¡Uepa! Y de nuevo, la dinastía, ¡Uepedraza! 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 Y este es el sabor, ¡ahí! ¡Uepedraza! Y le hago caso al corazón, entiende, ya no puedo más, mi corazón me va a estallar. Amor, amor, regresa ya, mi corazón te va a extrañar. Amor, amor, regresa ya, mi corazón te va a extrañar. Amor, amor, regresa ya, mi corazón te va a extrañar. Amor, amor, regresa ya, mi corazón te va a extrañar. Amor, amor, regresa ya, mi corazón te va a extrañar. Amor, amor, regresa ya, mi corazón te va a extrañar. Amor, amor, regresa ya, mi corazón te va a extrañar. Amor, amor, regresa ya, mi corazón te va a extrañar. Uepedra, 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 Uepedra vula. ¡Mexico! A Colombia le canto la cumbia, a Venezuela le canto la cumbia, a Panamá yo le canto la cumbia, pa' que vengan a bailar. A mi Colombia le canto la cumbia, a Santa Marta le canto la cumbia, México lindo te canto la cumbia, pues te quiero de verdad. Y decirte, baila en la cumbia y compadre, baila en la ya. Y decirte, baila en la cumbia y compadre, baila en la ya. ¡Mexico! A Colombia le canto la cumbia, a Venezuela le canto la cumbia, a Panamá yo le canto la cumbia, pa' que vengan a bailar. A mi Colombia le canto la cumbia, a Santa Marta le canto la cumbia, México lindo te canto la cumbia, pues te quiero de verdad. Y decirte, baila en la cumbia y compadre, baila en la ya. Y decirte, baila en la cumbia y compadre, baila en la ya. Música 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 Bienvenidos a la magia de la tecnología musical. Música Y siguen las mujeres dando Con el grupo Música 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 En la vida de los hombres Siempre hay muchas mujeres Ellas nos dan en la vida Todo un mundo de placeres Pero hay que tener cuidado Música Y no perder sus queridos Y no perder sus queridos Por eso te digo amigo Cómo trates las mujeres Música Si tienes una mujer Tú debes de comprender Si la única quieres ser Le tienes que promete Que tú le vas a ser fiel Hasta la muerte señor Pero antes que eso suceda Tú sigue en el vacilón Música Música Si señor Hay que ser fieles hasta la muerte Música Antes no Música 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 Tan fieles como yo Y los del grupo Música 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 Todo un mundo de placeres Pero hay que tener cuidado Y no perder sus quereres Por eso te digo amigo ¿Cómo trates las mujeres? Si señor, si tienes una mujer Tú debes de comprender Si la única quiere ser Le tienes que prometer Que tú le vas a ser fiel Hasta la muerte señor Pero antes que eso suceda Tú sigue en el vacilón Y ahora está más Para todos los hombres fieles del mundo Y fieles son las mujeres ¡Verdad de Dios! ¡Verdad de Dios! Si tienes una mujer Tú debes de comprender Si la única quiere ser Le tienes que prometer Que tú le vas a ser fiel Hasta la muerte señor Pero antes que eso suceda Tú sigue en el vacilón ¡Hueva! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! Hoy no más Hoy no más es el sabor Guad 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 ¡Guad guad guad! Guad 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 Si tienes una mujer, tú debes de comprender, si la única quiere ser, le tienes que prometer, que tú le vas a ser fiel, hasta la muerte señor, pero antes que eso suceda, tú sigue en el vacilón. Se va, se va. Vámonos, a la Colombia nativitas. ¡Eso es amor! El Rey de la Cumbia, Solidera, en México, en la Unión Americana, impresionante. ¡Eso es amor! 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 María Francisca no puede cocinar, María Francisca no puede cocinar Y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente Que María Francisca no puede cocinar Y así son, así son, así son toditas, así son, ellas son así Así son, si las quieren mucho, así son, y si no las quieren, así son, si les dan cariño, así son, y si no les dan, así son, ellas quieren más, así son, así son toditas, así son, así son, así son Yapa o, yapa ee, yapa o, yapa ee, yapa o, repica negro tu tambor Ya va oh, ya va eh, ya va oh, ya va eh, ya va oh, repita el negro tu tambor El negro canta, se aguma y se va El negro canta, se aguma y se va El negro canta, se aguma y se va Con su sombrero y la vela va a bailar Con su sombrero y la vela va a gozar Vaya nomás lindo, vaya nomás lindo con ese tambor El negro canta, se aguma y se va El negro canta, se aguma y se va El negro canta, se aguma y se va Con su sombrero y la vela va a bailar Con su sombrero y la vela va a gozar Repita fuerte, esa guacharaca El negro canta, se aguma y se va El negro canta, se aguma y se va El negro canta, se aguma y se va Con su sombrero y la vela va a bailar Con su sombrero y la vela va a gozar Con su sombrero y la vela va a bailar Vamos a hacer el trabajo Con su sombrero y la vela va a bailar Con su sombrero y la vela va a bailar Abuelita El agua Cumbia Cumbia Sabrosa Corazón Rosalina Para ti Con música De Barrios Vaya Cumbia Cumbia Mi corazón Tú y yo juntos siempre en un pacto de amor Tu corazón Eres mi ilusión yo soy tu corazón Tu corazón Tú y yo juntos siempre en un pacto de amor Con el grupo Con el grupo Cumbia Cumbia Mi corazón Eres mi ilusión yo soy tu corazón Tu corazón Tú y yo juntos siempre en un pacto de amor Vaya sabor Suá Suá Cumbia 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 Poco a poco se está agotando, mi vida se está acabando Me deshacen sin tu amor, amor Anderco Pedraza, con su ritmo y sasa sabor Música Olore lo, olore lo, ley Olore lo, olore lo, la Olore lo, olore lo, ley Olore lo, olore lo, la Y a tu amor se me está acabando Siento solo mi corazón Ya tu amor se me está acabando, siento solo mi corazón Poco a poco se está agotando, mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor Poco a poco se está agotando, mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor Amor Olorel, 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 olorel Siento solo mi corazón, ya tu amor se me está acabando Siento solo mi corazón, poco a poco se está agotando Mi vida se está acabando, me dejaste sin tu amor Poco a poco se está agotando, mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor Amor Olore, 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 olore Este es un clásico de clásicos Abuelita, soy sovieto ¿Por qué me encuentro solo y tan triste? ¿Por qué me encuentro solo y tan triste? Pensando en una rosa tan bella Yo recuerdo lo que me dijiste Que de mi corazón tú eras la dueña Yo recuerdo lo que me dijiste Que de mi corazón tú eras la dueña Ay, yo recuerdo lo que me dijiste Que de mi corazón tú eras la dueña Vaya que vaya Sigo, asigo, asigo, araya Como eres una rosa tan bella Como eres una rosa tan bella Yo recuerdo lo que me dijiste No quiero que más tarde, morena Que de mi corazón tú te olvides No quiero que más tarde, morena Que de mi corazón tú te olvides Ay, ay, ay No quiero que más tarde, morena Que de mi corazón tú te olvides Y desde San Juan de Aragón Guay Allá en el Piojo Guay Con el sonido Estamos haciendo el mejor cumpia del mundo Y a ver hasta cuando Me va a gustar Si para abril o para mayo El viento lleva la blanca nube El viento lleva la blanca nube Para que me alumbre las estrellas Y a tu cuerpo le traen perfume De tus amores mayo eres tan bella Y a tu cuerpo le traen perfume De tus amores mayo eres tan bella Y a tu cuerpo le traen perfume De tus amores mayo eres tan bella Este es un clásico de clásico Ya se va Ya se va Ya se va Y la unión americana Todas las mañanas Y entonces en la ladera Contas el mejor se las pago con gola Lo llevo un adjunto Y entonces en la ladera Música Todas las mañanas canta el pájaro sin donce Por todas las costas de mi tierra sabanera Todas las mañanas canta el pájaro sin donce Por todas las costas de mi tierra sabanera Canta en el monte la pava con gona Hoy es un lamento y desparte en la ladera Canta en el monte la pava con gona Hoy es un lamento y desparte en la ladera Música ¡Suscríbete al canal! Y activa la campanita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Epa! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! 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 Tengo el alma entusiasta y aquí en versos rendiré Tengo el alma entusiasta y aquí en versos rendiré Homenaje a la reina Marta, la soberana del café Homenaje a la reina Marta, la soberana del café Bailando la cumbia ya empezó A la reina le canto yo Bailando la cumbia ya empezó A la reina le canto yo Linda Marta vengo Porque cantar te quiero Linda Marta vengo Porque cantar te quiero Bailando la cumbia ya andaré A la reina del café Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Sabor, sabor Y hoy lo más lindo Lo más lindo con ese tambor Esto es Paracetito, barrio Bravo, barrio Cumbian, pero Jueva Ay, eso Tengo el alma entusiasta Y aquí en versos rendiré Tengo el alma entusiasta Y aquí en versos rendiré Homenaje a la reina Marta La soberana del café Homenaje a la reina Marta La soberana del café Bailando la cumbia ya empezó A la reina le canto yo Bailando la cumbia ya empezó A la reina le canto Linda Marta vengo Porque cantar te quiero Linda Marta vengo Porque cantar te quiero Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Bailando la cumbia cantaré Bailando la cumbia cantaré Bailando la cumbia cantaré Bailando la cumbia cantaré Esta cumbia que se echó muy popular, esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Oye negrita lindamente vamos a bailar, esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Que buenas tardes a la playa ya te vas, que buenas tardes a la playa ya te vas Pues tú con un lato ya te esperas pa' bailar, esta cumbia que se echó muy popular Esta cum ea que se yo muy popular Oye negrita linda vende vamos a bailar Oye negrita linda vende vamos a bailar Esta cum ea que se yo muy popular Oye negrita linda vende vamos a bailar Esta cum ea que se yo muy popular Que buenas tardes a la playa ya te vas Que buenas tardes a la playa ya te vas El simulato ya te espera pa' bailar Esta cum ea que se yo muy popular 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 Música Cecilio Pedraza Oye muñeco Oye muñeco Haz pecazo Haz pecazo Tampo Suena muñequito Dinastía Pedraza Ayongueco Ayongueco Oye muñeco Oye muñeco Te llevo Te llevo en mi pensamiento Como tu veras estamos tristes Solo tu tambor nos acompaña Como tu veras estamos tristes Solo tu tambor nos acompaña Y como tu siempre lo quisiste Soy el pájaro Sin son de la montaña Oye muñeco Yo lo Ay carajo, ay carajo No quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona No quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Como una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Como una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las tropetas, no se que lo goza Mandando saludos para todos los clubes de baile No quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona No quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Como una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Como una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye los con vos, no se que lo goza Y dice... No quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Así sepa bailar muchachos Como una linda muchacha, que sepa bailar muchachos No quiero bailar muchachos, la guaracha so 잘 Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, no se que lo goza Oye negra, traeme mi botella de ron Mi mochila de sombrero y mis abarcas Para bailar la cumbia Oye negra, traeme mi botella de ron Ahí bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra con mi vela Con una negra con mi vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarlas donde quieras Para llevarlas donde quieras Y es que las penas Con jumbia y ron Si que son buenas Con una negra ron y velas Con una negra ron y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y velas Con una negra ron y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Zimbabó Dinastia Pedraza El poder de la cumbia en México ¡Suscríbete! 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 Música Vaya mi anillo Mi anillo Desde aquel momento vida que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tu eres para mi, tu hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Desde aquel momento vida que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tu eres para mi, tu hay mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte en corazón Y quiero abrazarte en corazón Y quiero besarte en corazón Quiero acariciarte en corazón Yo quiero tenerte en corazón, quiero abrazarte en corazón Y quiero besarte en corazón, quiero acariciarte en corazón ¿Cómo dice? Yo quiero tenerte en corazón, quiero abrazarte en corazón Yo quiero tenerte en corazón, quiero abrazarte en corazón Y quiero besarte en corazón, quiero acariciarte en corazón Cumbia Y regresan las mujeres para rato Con el grupo Juan Juan Agüini Hay mujeres para rato, lo digo yo, lo digo yo Rubias, blancas y morenas, lo digo yo, lo digo yo Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres ¿Qué pasa? Te hacen perder la razón, si les das el corazón Y por eso, 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 de sus besos quedas preso Te hacen perder la razón, si les das el corazón Y por eso, 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 de sus besos quedas preso Mujeres, 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 mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Y ahora El sabor Gua, gua, gua Wey, 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 wey Y cuando dice que dice Hay mujeres para rato Lo digo yo, lo digo yo ¿Cuáles? Rubias, blancas y morenas Lo digo yo, lo digo yo Ay, ay, ay Mujeres, mujeres, mujeres ¿Qué pasó? Mujeres, mujeres, mujeres ¿Qué pasó? Te hacen perder la razón Si les das el corazón El dolor Y por eso, eso, eso De sus besos quedas preso Te hacen perder la razón Si les das el corazón El dolor Y por eso, eso, eso De sus besos quedas preso Vaya que vaya Portaco vaya Sigua, sigua, siguaraya Está sintiendo el verdadero poder de la cumbia Con el grupo Mujeres, mujeres, mujeres ¿Qué pasó? Mujeres, mujeres, mujeres ¿Qué pasó? Te hacen perder la razón Con razón Si les das el corazón El dolor Y por eso, eso, eso De sus besos quedas preso Te hacen perder la razón Por razón Si les das el corazón El dolor Y por eso, 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 eso De sus besos quedas preso Y en el río viejo Los cumbianes, puras viejas Andacopa Abuelita, soy tu nieto Las mujeres Van de rato Con la música exacta Con la música exacta Baila esta cumbia mi amor Goza con mucho sabor Baila esta cumbia mi amor Goza con mucho sabor Así Cuando mueves tu cadera Me estremeces Cuando mueves tu cadera Me enloqueces Cuando mueves tu cadera Me estremeces Cuando mueves tu cadera Me enloqueces Me estremeces Me enloqueces Me estremeces Así Me enloqueces Me enloqueces Me enloqueces Me enloqueces Me enloqueces Baila esta cumbia mi amor Goza con mucho sabor Goza con mucho sabor Baila esta cumbia mi amor Goza con mucho sabor Goza con mucho sabor Así Cuando mueves tu cadera Me estremeces Me estremeces Cuando mueves tu cadera Me enloqueces Me estremeces Me estremeces Me enloqueces Me estremeces Me estremeces Me estremeces, me enloqueces, me estremeces, así Me estremeces, me enloqueces, me estremeces, así Me estremeces, me estremeces, así Llegó, llegó papá, llegó papá El grupo, la pura verdura del caldo Abuelita, soy su nieto, guau, 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 y ya llegué Música Y en todo el mundo, el rey De reyes Dice luz de mamá La changa, la changa, la changa, la changa, la leyenda Leyenda La changa, la changa, el rey de reyes Este es el sabor, sabor De la dinastía Pedraza Sabrosa Llegó papá Don Ramón Rojo Música 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 De nuevo Que venga Que venga Venga ese sabor, venga ese sabor Música 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 Presiona Presiona Música 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 Quiero decirte mujer Que fui el dueño de tu vida Y ahora que no te tengo Yo te extraño cada día Tus días se me hacen largos Extrañando tu alegría Quisiera tenerte un rato Para amarte vida mía Ay, como te extraño Mi vida ya sin tu amor Se está acabando Ay, quiero buscarte Si te vuelvo yo a encontrar Ya no dejarte Porque eres dueña de mi corazón Porque eres dueña de mi corazón La culpa la tengo yo Por descuidarte Porque eres dueña de mi corazón Porque eres dueña de mi corazón Si te vuelvo yo a encontrar Ya no dejarte Oh, venga ese ritmo Dice Dice acordeón Ahí va Quiero decirte mujer Que fui el dueño de tu vida Y ahora que no te tengo Yo te extraño cada día Dos días se me hacen largos Extrañando tu alegría Quisiera tenerte un rato Para amarte vida mía Ay, como te extraño Mi vida ya sin tu amor Se está acabando Ay, quiero buscarte Si te vuelvo yo a encontrar Ya no dejarte Porque eres dueña de mi corazón Porque eres dueña de mi corazón La culpa la tengo yo Por descuidarte Porque eres dueña de mi corazón Porque eres dueña de mi corazón Si te vuelvo yo a encontrar Ya no dejarte Porque eres dueña de mi corazón Porque eres dueña de mi corazón La culpa la tengo yo Por descuidarte Porque eres dueña de mi corazón Porque eres dueña de mi corazón Si te vuelvo yo a encontrar Ya no dejarte Juan Manuel Cortés Los Ángeles California Venga su sabor Un clásico de clásicos De la dinastía Pedraza Vaya muñeco Como dice Todas las mañanas canta el pájaro sin sonre Por todas las cosas de mi tierra sabanera Todas las mañanas canta el pájaro sin sonre Por todas las cosas de mi tierra sabanera Canta en el monte la pava con gona Oye su lamento y se esparce en la ladera Canta en el monte la pava con gona Oye su lamento y se esparce en la ladera Canta en el monte la pava con gona Canta en el monte de mar Canta en el monte de mar Canta en el monte de mar Canta en el norte de mar Todas las mañanas canta el pájaro sin sonte Por todas las costas de mi tierra sabanera Canta en el monte la pava con bona Soy azul lamento y se esparce en la ladera Canta en el monte la pava con bona Soy azul lamento y se esparce en la ladera Dinastía Pedraza Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Todas las mañanas canta el pájaro GRINCIÓN Por todas las costas de mi tierra sabanera gianta gianta hired La vera, la vera, la vera, la vera Música 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 Explícame tu amor, contiendo corazón Explícame por qué solo estoy sin tu querer Explícame tu amor, contiendo corazón Explícame por qué solo estoy sin tu querer Y ahora estoy sufriendo sin tu cariño Y ahora estoy sufriendo sin tu amor Y ahora estoy sufriendo sin tu cariño Y ahora el que sufre es mi corazón Explícame tu amor, contiendo corazón Explícame por qué solo estoy sin tu querer Y ahora estoy sufriendo sin tu cariño Y ahora estoy sufriendo sin tu amor Y ahora estoy sufriendo sin tu cariño Y ahora el que sufre es mi corazón Y ahora estoy sufriendo sin tu cariño Y ahora estoy sufriendo sin tu amor Y ahora estoy sufriendo sin tu cariño Y ahora el que sufre es mi corazón Oye Daniel Flores Escucha esas trompetas ¡Ahí va! El amor Ese es el amor Oye hombre Oye negra Tráeme mi botella de ron Mi mochila, mi sombrero y mis abarcas Para bailar la cumbia Y ahora el amor Ahí bailando cumbia se amanece, con una negra con y vela, que se levante la pollera, para llevarla donde quiera. Con una negra ron y velas, con una negra ron y velas, que se levante la pollera, que se levante la pollera. Con una negra ron y velas, que se levante la pollera. Dinastía Pedraza, el poder de la cumbia en México. Dinastía Pedraza, el poder de la cumbia en México. Ahí bailando cumbia se amanece, con una negra ron y velas, que se levante la pollera, para llevarla donde quiera. Para llevarla donde quiera. Dinastía Pedraza, el poder de la cumbia en México. Cuando estoy soñando contigo Y cuando despierto tú no estás Esas cosas pasan en mi vida Ay amor me muero si no estás Sé que tú ya estás comprometida Mi vida sin ti ya no es igual Y yo te propongo otro camino Vámonos de aquí, vámonos ya Porque no tengo libertad de amarte Detenerte en mis brazos y besarte Por eso te propongo ir conmigo Calmar este destierro es mi destino Porque no tengo libertad de amarte Detenerte en mis brazos y besarte Por eso te propongo ir conmigo Calmar este destierro es mi destino Véngase el sabor Véngase el sabor Y dice Libertad de amarte Sé que tú ya estás comprometida Mi vida sin ti ya no es igual Mi vida sin ti ya no es igual Y yo te propongo otro camino Vámonos de aquí, vámonos ya Porque no tengo libertad de amarte Detenerte en mis brazos y besarte 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 Por eso te propongo ir conmigo Calmar este destierro es mi destino Es mi destino Y otra vez Pégase ritmo Pégase el sabor 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 De nuevo Un éxito más Del sonido Y del grupo Dinastía Aguibi Si no me quieres Si no me amas Si mi cariño es poco para ti Si tú me mientes Si tú me engañas Me voy bailando mi rumba Fenecí Música Si no me entiendes Si no comprendes Que por ti sufre mi pobre corazón Me voy llorando Me voy sufriendo Me voy cantando De pena y de dolor Música Y desde San Juan de Aragón Y en la río Viejo Música Vaya copa Música Si mi cariño es poco para ti Música Música Me voy bailando mi rumba Fenecí Fenecí Si mi cariño es poco para ti Música Me voy bailando mi rumba, frenesí Si mi cariño es poco para ti Me voy bailando mi rumba, frenesí Si mi cariño es poco para ti Me voy bailando mi rumba, frenesí ¡Frenesí! ¡Ay corazón! ¡Dime dónde andas! ¡Ay! 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 Cuando me recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Cuando me recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Y esta cumbia dice que siempre te quiero ¡Adiós! Cuando me recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Cuando me recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero 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 Abuelita Abuelita Soy tu nieto El maraquero Sigue la rumba dando Con el grupo Maraquero Maraquero Soy maraquero Maraquero Y la vengo más allá Maraquero Maraquero Soy maraquero 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 Y nada más Para bailar Maraquero Soy maraquero 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 Y nada más Para bailar Maraquero 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 Y nada más Para bailar Maraquero 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 Y nada más Chocopuano Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más Baila con mi mara Que está ferroto que es bailar Como escucha la gente Para verte arrollar Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más Para bailar Maraquero, soy maraquero Maraquero, y nada más Fabrico mi marac y la sueno de vedas, la pinto muy bonito y la vendo más allá Fabrico mi marac y la sueno de vedas, la pinto muy bonito y la vendo más allá Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más Para bailar, maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más 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 ¿Cuál? Alberto Pedraza Con su ritmo y sabor Hoy me encuentro triste Triste con mis lamentos Hoy me encuentro triste Triste con mis lamentos Porque sé que un día Tú ya no volverás Porque sé que un día Tú ya no volverás Me dejaste solo Solo con tu recuerdo Me dejaste solo Solo con tu recuerdo Le pregunto al tiempo Si ya no volverás Le pregunto al tiempo Si ya no volverás Me dejaste solo Sin tu amor Me dejaste solo Corazón Me dejaste solo Sin tu amor Me dejaste solo Corazón Arberto Pedraza Corazón 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 Hoy me encuentro triste, triste con mi lamento Hoy me encuentro triste, triste con mi lamento Porque sé que un día tú ya no volverás Porque sé que un día tú ya no volverás Me dejaste solo, solo con tu recuerdo Me dejaste solo, solo con tu recuerdo Le pregunto al tiempo, si ya no volverás Le pregunto al tiempo, si ya no volverás Me dejaste solo sin tu amor, me dejaste solo corazón Me dejaste solo sin tu amor, me dejaste solo corazón Me dejaste solo sin tu amor, me dejaste solo corazón Me dejaste solo corazón Me dejaste solo corazón Me dejaste solo corazón Me dejaste solo sin tu amor, me dejaste solo Me dejaste solo sin tu amor, me dejaste solo Me dejaste solo sin tu amor, me dejaste solo Me dejaste solo sin tu amor, me dejaste solo